Pero en ese sentido, y de ese hecho concreto que habla el presidente anunciando que le iba a quitar un poco las tareas que tenía Nilo Rueda en el tema de la implementación para que él se concentrara como en la paz total, ¿no es un poco llamativo que ya hay una persona nombrada, que él nombró cuando llegó a su cargo, que es Gloria Cuartas, y que ahora mencione que va a nombrar otra persona? Es decir, no sé si de pronto usted ve un poco como incertidumbre en ese proceso. No, cuando se ve que las cosas no marchan y que se ve dónde es que está la traba, corregirla, corregirla es de personas inteligentes y creo que es lo que él está haciendo, estamos a la espera de ya que se concrete eso. Hablando un poco sobre la situación de Mesetas, digamos, usted fue muy enfático en decir a través de su cuenta de Twitter que le preocupaba la situación allí y sobre todo la presencia de disidencias y de lo que estaban haciendo en contra de los excombatientes. Entonces, ¿cómo es la situación actualmente allí en esta zona del país? ¿Y algo ha mejorado el que usted haya hecho esas denuncias? Pues le reconocemos al presidente que lo asumió, que allí se fue toda la institucionalidad y todavía sigue la institucionalidad ahí acompañando a los compañeros, a los firmantes que están en Mesetas. Se consideró eso como un campamento humanitario. La gente está a la expectativa que se comiencen a definir ya los sitios para donde se van a trasladar porque trasladado es un hecho. Pero, digamos, eso no sería un poco ir en contravía de lo que planteaba el acuerdo y es que los excombatientes pudieran vivir en paz, digamos, en estas ETSR. ¿No es un poco llamativo que tengan que irse aun cuando hay un acuerdo firmado para que ellos, pues, digamos, ocupen este territorio? No solamente en Mesetas, en varias partes y antes, en el NAR de El Diamante, el NAR de La Pista tiene también dificultades. El del Yarí le tocó desplazarse para El Doncello y hay otros espacios que tengan dificultades, no solamente en el Meta, sino en varias partes del país. Es fruto de la situación de violencia que hay en las regiones, en varias regiones del país, que precisamente, pues, está trabajando el presidente en función de lograr conseguir acuerdos con estos grupos para que se acabe esas amenazas y podamos realmente comenzar a trabajar e implementar las cosas en paz. Justamente sobre ese tema y esos otros grupos que hacen parte de la negociación de la paz total, ¿cómo ven esta negociación que inicia con el autodenominado Estado Mayor Central? ¿Cómo analiza esta negociación que puede empezar o que se dice que va a empezar el 16 de mayo? Nosotros ya lo hemos pronunciado como partido, como firmantes, nos saludamos, creemos que es necesario, que sería un avance sumamente importante en función de esa paz completa que llevamos nosotros, ahí esperamos que haya voluntad de estos grupos, ya lo hemos reiterado en estos momentos, la AFAR-EP desapareció, cualquiera que se haga llamar AFAR-EP es una caricatura mal hecha de lo que realmente fue la AFAR-EP, eso es un elemento importante a precisar. Y lo otro, pues, que haya voluntad, haya voluntad, nosotros siempre tuvimos voluntad de buscar un acuerdo, desde que nació la AFAR-EP, nació buscando el diálogo, y en distintos momentos de la vida, del transcurso de la confrontación, buscamos esa realidad política hasta que lo logramos conseguir. ¿Qué cree que busca esta organización al autodenominarse como la AFAR? ¿Cuál cree que puede ser su intención de cara a estas negociaciones que vienen? Bueno, habrá que preguntarle a ellos, ¿no? Yo digo, es una caricatura mal hecha de la AFAR-EP, la AFAR histórica, desapareció, esa fue la que firmó el acuerdo con el Estado colombiano. Hay una persona que ha salido, digamos, a la luz en medio de este proceso y es a quien llaman alias Iván Mordisco. No sé quién era él, digamos, cuando las FARC estaban vivas y, digamos, por qué llegó o por qué tiene tanta relevancia en este momento. Sí, fue uno de los mandos que no quiso firmar el acuerdo, que se rebeló contra el acuerdo que firmamos con el Estado colombiano. Por ahí he leído los argumentos que están esgrimiendo, por los cuales se justifican en no haber firmado el acuerdo. Yo, pues, los llamo a la reflexión y les digo con toda sinceridad y que busquen cualquier hecho histórico, cualquier acuerdo, que han habido muchos acuerdos en el mundo de paz. En un acuerdo no se hace una revolución, no se hacen transformaciones radicales de un país. Se sientan las bases para eso, que fue lo que logramos nosotros. Hay otro grupo que llaman disidente, que es la segunda Marquetalia, con el cual ya también hay un cese del fuego definido. Cuéntame un poco cómo vería una negociación con este grupo. Igualmente lo hemos dicho, lo hemos reiterado, que nos anima, nos entusiasma que los compañeros rectifiquen y busquen ese camino porque es hacerles un bien a Colombia y no darle instrumentos a la fruta derecha, que en Colombia quiere seguir viviendo la guerra. Este grupo anunció la refundación del Frente 53 de las FARC y que hay mucha preocupación en la región del Sumapaz por lo que pueda llegar a suceder en el futuro. ¿Cómo analiza esta situación? ¿Es imperativo en este momento la paz para poder tratar de evitar esas situaciones? ¿O cómo lo ve usted? Frente a ese hecho y otros más, yo siempre he dicho, mire, el contexto en que ellos están haciendo el diálogo con este gobierno es completamente distinto. Estamos con un gobierno que de verdad está trabajando en la paz, con un gobierno que de verdad está trabajando en las reformas en medio de las condiciones y circunstancias que tiene el país en este momento y la sociedad colombiana. Y aquí lo que para lograr un acuerdo hay que generar ambiente de paz. Creo que Petro lo ha hecho al respetar el cese al fuego, al tener la voluntad de realizar el cese al fuego con ellos. Entonces yo creo que hay que actuar en concordancia. Si alguna, digamos, recomendación pudiera uno hacer es que hay que generar ambiente. Y fue lo que aprendimos nosotros. En este momento, acciones de fuerza solamente le brindan instrumentos a aquellos que se oponen a la paz. Hablando un poco de la negociación, de lo que usted vivió en La Habana, digamos que allí se establecieron unos protocolos para cese del fuego que estaban como enmarcados en medio de la negociación. Y acá lo que vemos es que antes de que se inicien unas negociaciones, se decretan los cese del fuego. No sé usted cómo analiza esta situación. Si cree que es conveniente hacerlo de esta forma o hacerlo mejor de la forma que ustedes lo hicieron en La Habana. Ya les decía, el contexto de esta negociación es completamente distinto a la que hicimos nosotros. Nosotros inicialmente planteamos un cese al fuego bilateral. Porque realmente hablar de paz, buscar acuerdos en medio del conflicto, en medio del tronar de los fusiles, es muy complejo y muy difícil. Y se dan dando hechos que entorpecen el desarrollo de esas conversaciones en la mesa. Así que hay que generarles un ambiente. Y me parece que muy importante y me parece positivo y acertado que se inicie generando ese clima de paz. Porque además el acuerdo hay que legitimarlo ante la sociedad colombiana y ante la comunidad internacional. Y esa legitimidad tenemos que ganarla con hechos de paz y no con hechos de guerra. Hablando justamente sobre el ELN, va a iniciar un tercer ciclo de conversaciones. Ya hay una agenda definida, una agenda que ha recibido algunas críticas por parte de negociadores de paz, entre ellos Humberto de la Calle. No sé usted cómo analiza esta agenda que el ELN y el gobierno acordaron, que incluya en primer punto el tema de la participación y no una reforma rural, como en el caso de ustedes. Bueno, yo respeto a los compañeros. Nosotros hemos en su momento intercambiado mucho sobre ese tema de la búsqueda de la paz. Trabajamos juntos, de hombro a hombro, buscando esa salida política. Y sabemos que tienen la voluntad. Ya esta es la forma, el método por donde comiencen. Ese creo que es de los respetos de su autonomía. Y pues ha sido un acuerdo entre las dos partes. Creo que de todas maneras es muy importante. Nosotros en su momento lo planteamos en La Habana. Lo que pasa es que hay un contexto completamente distinto. Y por eso hay que aprovecharlo ahora. Este gobierno está dando esa posibilidad que la población, que la sociedad colombiana se vincule en función de los diálogos, en función del acuerdo. Me parece sumamente importante que estén ahí y que se escuche la voz de la gente, la voz de los campesinos, la voz de la gente de la ciudad, la voz de los estudiantes, la voz de las mujeres. Hay un punto que siempre que hay una mesa de negociación, pues entra en discusión y es el punto de democracia para la paz. Y una parte en donde habla de la discusión sobre el modelo económico. Y eso es algo que acá en Colombia evidentemente genera mucho temor. ¿Cómo analiza usted, digamos, que se incluya este tipo de conversaciones dentro de una mesa de diálogo? ¿Cómo lo analiza? Dos factores claves que han generado violencia en Colombia. El tema de la tierra y el tema de la democracia. Así que esos dos factores, además, hay que irlo resolviendo de manera simultánea. Que fue lo que buscamos en La Habana. En La Habana se sientan las bases sobre el tema de la reforma rural integral y sobre el tema de la reforma política. Que no se ha implementado prácticamente nada de esa reforma política. Son dos cosas que tienen que ir por el mismo camino simultáneamente para que logremos alcanzar de verdad la paz. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.